El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha muerto este lunes a los 86 años, según ha adelantado el Corrier de la Sera. El político y empresario llevaba hospitalizado desde el viernes en el Hospital San Rafael de Milán. Hacía solo tres semanas que había recibido el alta después de pasar 44 días ingresado, por una pulmonía agravada por la leucemia que padecía desde hacía tiempo. A finales de marzo estuvo cuatro días ingresado para realizarse unas pruebas médicas y los médicos le recomendaron que hiciera reposo y evitara el estrés. Apenas unos días después de recibir el alta, el miércoles 5 de abril, tuvo que ser ingresado en la UCI del mismo Centro Médico de Milán. Los primeros rumores hablaban de problemas respiratorios relacionados con una neumonía, pero poco después se dio a conocer que el expresidente padecía leucemia. Berlusconi, que fue primer ministro en Italia durante tres periodos a lo largo de su vida, ya había sufrido varios problemas de salud en los últimos años. En 2016 tuvo que someterse a una operación a corazón abierto tras una insuficiencia aórtica, e incluso su médico de confianza aseguró en aquel momento que corría riesgo de muerte. Años más tarde, en 2019, un cólico renal agudo le hizo perderse la presentación de los candidatos europeos de Forza Italia, y en 2020 estuvo 11 días ingresado tras sufrir una neumonía bilateral. Gracias al cielo y a la profesionalidad de los médicos, he superado la que considero que ha sido la prueba más peligrosa de mi vida, decía en aquel momento. Berlusconi será recordado como una de las figuras más importantes de Italia en los últimos 50 años y como un gran empresario, propietario del grupo Fininvest, pero también por sus escándalos judiciales. A sus 86 años, el italiano, que deja cinco hijos, se ha casado y divorciado dos veces. Con su actual pareja, la diputada del partido Forza Italia, Marta Fascina, de 32 años, celebró el año pasado una fiesta de unión simbólica, lo que en su día llamaron no boda, en la que estuvieron presentes sus amigos y familiares. Silvio Berlusconi, descanse ahora en paz.